Hola futuro estudiante universitario que quieres entrar a la licenciatura de la UNAM en la modalidad abierta y educación a distancia. Te comparto aquí las fechas más importantes a las que tienes que prestar mucha atención. Yo soy Kukis González y esto es Math2Me Prime. Antes de la aplicación del examen hay ciertos pasos que debes realizar antes. El 20 de septiembre de este año se tendrá la convocatoria donde vendrán los requisitos que debes de cumplir. Del 20 al 22 de septiembre se hará el registro de aspirantes por internet. Pon mucha atención a los trámites que debes de cumplir para que no vayas a perder esta oportunidad. Y luego del 6 al 14 de noviembre es la aplicación del examen. Así que aún tienes bastante tiempo para estudiar. Nosotros aquí te vamos a dar un webinar gratuito de 3 días. Por acá te voy a dejar toda la información para que te registres. Y finalmente el 1 de diciembre va a ser la publicación de resultados. Que por cierto te comento de una vez que en este canal vas a encontrar mucho material para estudiar específicamente en el área de matemáticas. Así que ve y revisa todos los videos que tenemos y dales un grandioso like. Regresando a las fechas del SOAYET. Si resultaste seleccionado, seleccionada, presenta la documentación para el ingreso. Del 12 al 14 de enero del siguiente año va a ser por internet. Y en el registro local del 17 al 28 de enero la inscripción en los planteles. Y el 31 de enero van a dar las clases inicio. Y para que asegures tu lugar en la UNAM próximamente tendremos en nuestra plataforma Prime un curso de ingreso a la modalidad SOAYET. Así que no te lo pierdas. Quédate atento a todas las redes sociales para que te inscribas. Te recomiendo estar atento a todas nuestras redes sociales. Y ya sabes aquí te vamos a estar apoyando con mucho contenido. Así que nos vemos en la clase.